Con mi dolor, causando penas voy, rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con reenco Mi corazón está cansado, está cansado de sufrir Que muchas veces escucharme, esas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos Aquí en contacto de mis triunfos y fracasos Que me valore, que me tiende de sufrir Urge, que me despierte con un beso enamorado Que me devuelvas el amor que me regaló Porque también tengo el derecho de vivir ¡Suscríbete al canal! 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 Dame, dame tu boca Y también esa cosita Dame, dame tu boquita Dame que quiero gozar Y también tu cinturita Dame, dame tu boquita Dame que quiero gozar Y también esa cosita Dame que quiero gozar Así como la chica de vestido azul Aquí me refrente ¡Muélo, Marela! ¡Muélo, Marela! ¡Muélo! ¡Muélo, Marela! 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 Muélo, Marela! ¡Muélo, Marela! ¡Muélo, Marela! ¡Muélo! Y cuando te pones en vestido azul Mis ojos se creen más de a ti Mujer no te pongas más en vestido azul Mujer no te pongas más en vestido azul Y cuando te pones en vestido azul Mis ojos se creen más de a ti Mujer no te pongas más en vestido azul Mujer no te pongas más en vestido azul Qué bonita son, qué bonita son, qué bonita son la mujer Qué bonita son, qué bonita son la mujer Baila el choque, baila el choque, baila el choque Así se baila en el choque, 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 choque Cuando te pones el chorrito blanco, tu rabia Y arriba salí cidro Compiando a Lupita Compiando a Lupita Y como los baila Lupita Como los baila Lupita Como los baila Lupita Y como los baila Lupita Y como los baila Lupita Y como los baila Lupita